Por Pete, el día de hoy hizo un en vivo en donde básicamente desde el principio Ford y sus confianzas todo el tiempo se pasó diciendo que estaba cansado, que quería descansar y pues su manera de descansar era justamente ahí bien abrazadote a Pete. Pero ustedes pensarán que solamente es un hábito suyo, pero no, porque Pete estaba en la misma situación queriendo descansar en su hombro porque esos son privilegios. Además de esto, mientras hablaban, los fans le preguntaron a Ford si podían llevarse a Pete a su corazón y pues Ford refutó esto diciendo que de ninguna manera porque Pete ya tiene cómodamente un asiento en su corazón. Porque pelear con los fans por Pete es algo de Ford y hay que decir que durante todo el en vivo, estos dos se pasaron en la onda de los arrumacos, se abrazaban, se agarraban del brazo, no querían estar separados porque son privilegios, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de los Asian Content Awards y es que justamente me hicieras con la develación de las nominaciones, sea por parte de GMMTV, con Cherry Magic, Last Trial y muchas más. Y pues que decir por el lado de Pete Vape, también fueron nominados, la gente se enfureció y es que básicamente querían explicaciones por qué no nominaron a obras como I Fingerlinger in the Earth o La Anseada Design. Muchas personas hicieron hincapié en estos desacuerdos mencionando que Design era una obra de arte, por lo cual no entendían por qué estas obras no se las está tomando en cuenta o no se las está nominando a los grandes premios. Además, por el lado de I Fingerlinger in the Earth, la mayoría orientó que esta obra dejó de ser nominada o obtener algún galardón, pero escuchen bien por qué. La gente asumió que es porque Non Cool reveló que él estaba saliendo con AF, de hecho tiene una relación confirmada. Y la gente pues lo culpó a él diciendo que por su culpa la obra no fue premiada como debería haber sido premiada. Estas son opiniones de diferentes sectores del público tailandés, así que esperemos Misiel a saber qué sucede, pero sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de John y es que justamente en su en vivo, él dejó a todas con el ojo cuadrado cuando le preguntaron si en sus futuros vía él la pareja que lo va a acompañar es Don, su novio o no. Y pues John dijo que en este momento él no puede develar este tipo de información porque es algo confidencial. Además mencionó que en cuanto a las filmaciones del V.A. comenzarán en 2025. Y sí, sobre su nueva serie, él mencionó que podría existir una serie en enero que se podría estar emitiendo. Y si Misiel a las declaraciones de John, cual dio pie a dos lados. Uno que se orienta a que Tom podría llegar a ser su pareja dentro de alguna otra serie. O dos, que tenga otra pareja viel y él no quiera pues estropear ese tipo de situaciones. Específicamente porque ustedes saben que él hizo casting y se prevé que él tenga dos puestos dentro de dos producciones de Enflow. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de este concurso de GMMTV llamado G-Find. En donde pues los autores podían entregar sus obras. Lo que enfureció a la comunidad tailandesa mencionando que era un concurso injusto con un rubro muy mínimo. Sobre esto, cuál fue la respuesta de la empresa. Desde el día de hoy republicaron el post. Añadiendo la posibilidad de que los fans internacionales también se unan y puedan participar como los tailandeses. Pero dejando la cláusula que ha sido objeto pues de controversia. En esta cláusula se establece que los ganadores sean internacionales o tailandeses. Deben pasar la propiedad a la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la empresa se reserva el derecho no solamente de adaptar, publicar, desarrollar la obra de los autores. Sino también tiene el derecho de vender a terceros esta obra. Comercializarla de diferentes maneras. Y pues los autores reales no van a tener objeción de compensación ni de consentimiento. Se establece algo importante. Cuando el propietario de la obra sea el ganador. Inmediatamente se le hará firmar un contrato de traspaso. Porque de lo contrario, si no firma no recibirá el premio monetario. Cuando los tailandeses vieron esta publicación, inmediatamente fueron a advertirles a los fans internacionales. Misionaron que Tailandia rechazó este concurso porque les parece injusto. Y esa es la única razón por la que la empresa regresó a mirar al lado internacional. No es nada más. Ellos mencionaron que es súper injusto el concurso. O sea, viéndolo de manera nacional o de manera internacional. Tiene muchas valencias. Además, sobre el rubro de 30.000 bahts. Quizá en Tailandia sea un rubro de tres sueldos básicos. Pero por el lado internacional, en cuyos países el euro, el dólar, son mucho más fuertes que el baht. Pues seguramente será una cantidad irrisoria como premio. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en dólares el salario mínimo es de 500 a 600 dólares. Y en Estados Unidos es por encima de los 2.500 dólares. Por lo cual el premio resulta ser irrisorio enmarcado en la comunidad internacional. Lo cual los fans tailandeses les advirtieron de una vez a los internacionales que lo piensen bien. Que nunca van a aparecer en los créditos, ni de series, ni de novelas, los verdaderos autores. Así que esperemos que esta situación se solucione. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Tutori Jim. Y es que justamente en la premier de Battle of the Writers. Jim dejó a más de uno con la boca abierta. Mencionando que en una de las escenas de filmación. Había sentido que el corazón de Tutor latía muy fuerte. Pero cuando le preguntaron con qué sintió esto. Él dijo yo no necesité usar la mano para saber que su corazón estaba latiendo fuerte. Cosas que nos dejaron preguntándonos entonces qué usó para estar sintiendo este tipo de latidos. Y no es el único. Por el lado de Tutor. Cuando le preguntaron qué le gusta comer pues al leopardo de las nieves. En referencia a su personaje. Tutor mencionó que le encanta comer cervatillos. Y pues a Jim le preguntaron entonces qué animal es él dentro de la serie. Y él dijo que efectivamente él es un cervatillo. Y pues dijo yo soy un cervatillo. Que me la paso esperando a que me coman a menudo. Sí pincelas porque estos dos andan con ganas de dejarnos a todas con la peluca puesta. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Thomas y es que luego de las tristes noticias ayer. De ver que él estaba enfermito, tenía fiebre, estaba con descompensación. Al punto en el que tuvo que ir al hospital de emergencia. Pues muchas personas se quedaron preguntándose cómo amaneció el día de hoy de salud. Sobre eso Thomas mencionó una actualización diciendo que se siente mejor. De hecho ya no tiene fiebre, tiene pocos dolores de cabeza. Está comenzando a comer y por lo cual mencionó que será más cuidadoso en adelante en cuanto a su salud. Y sí misielas aquí él no estuvo solito. De hecho fue visitado por Kong, su pareja. Él estuvo dando de comer y la gente notó que su semblante va mejorando día con día. Esperemos que se recupere pronto. Y sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Seo In-guk y An-hae-hyun. Y es que luego de las aclaraciones de Seo In-guk diciendo prácticamente que él va a preguntar directamente al director ejecutivo que él conoce. Para que les haga una serie BL a él y An-hae-hyun. Enmarcadas en la historia de Please Don't. Sobre esto que causó una rotunda expectativa por parte de los fans. Quiero decirles que por el lado de An-hae-hyun fue entrevistado por un medio coreano. En donde él se sinceró diciendo que él para hacer las escenas que tuvo. Pues él vio películas como Secreto en la montaña. Pues cuando la gente vio esta partecita de la entrevista comenzaron a tener miedo. Y mencionaron que ellos no quieren un final triste para los dos. Todo lo contrario quieren que ellos se queden juntos. Tengan un final feliz en esta historia. Mencionaron otra vez que ya no le creen nada a Cawil al autor de las canciones. Pero si le tienen fe a Seo In-guk exclusivamente. Porque ella escribió una obra GL para Corea del Sur. Por lo cual decían que a él si le tienen fe. Y pues no quieren que ellos tengan un final como Secreto en la montaña. Así que nosotros les informaremos todo acerca de este proyecto. Ahora vamos a hablar de Ham-jong. Y es que justamente él está celebrando su cumpleaños. Y si se preguntan quién fue la primera persona en celebrárselo. Era obviamente que su pareja Jun-ha. Él a pesar de su trabajo decidió hacerle una videollamada a Ham-jong. Para cantarle Happy Birthday. Y también le publicó una Instagram Story. Y pues él en la plataforma From mencionó que si dependía de él. Él no hubiera tenido trabajo el mismo día del cumpleaños de Ham-jong. Y hubiera ido a molestarlo, a pasarlo con él. Pero como él no pudo hacer esto. Él le hizo videollamada. Y miren ustedes como Ham-jong estaba mirando a Jun-ha en una televisión pantalla grande. Así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos.